Es en este lugar donde Poncio Pilato estuvo con Barrabás de un lado y con Jesucristo del otro lado. El significado de Barrabás es de dos palabras Bar-Avás, que significa hijo de hombre, y Jesús era el hijo de Dios. Esta cuestión era más de si preferían al hijo del hombre o al hijo de Dios. Cuando le preguntó a las multitudes a quién querían que rescataran, el pueblo gritó una voz Barrabás al hijo del hombre. Y la Biblia dice que Pilato queriendo satisfacer al pueblo entregó a Jesús. Le saldrá muy caro querer satisfacer al pueblo. A Barrabás le costó la vida del hijo de Dios. ¿Cuánto te costará a ti satisfacer a los demás? Debemos de aprender a satisfacer y hacer la voluntad de una persona que es la voluntad de Dios. Un saludo desde donde Poncio Pilato entregó en libertad a Barrabás y entregó a Jesucristo. Un saludo.